Bueno, esta versión es un tema de Corto Esparto que se llama Morgue Solano, pero es una versión distinta, es la versión que le canta Alberto Cortés. Espero que lo guste. Ahí va. Yo, tu sueño al sol, y ella, la verdad, yo le doy silencio, y ella, la palabra, yo sendo el camino, y ella, la distancia, yo puse los ojos, y ella, la mirada. Quiero entrar en el mar, revelarte en el agua, y sobre la arena, revelarte en mi casa, me quedé sin más, me quedé sin más, me quedé sin más, cuida mis oscuras, y ella, la verdad, me quedé sin más, para que la cuenta, de la voz humana, el sangre, tu cuerpo, yo, el cuerpo y el alma, ella, la verdad, ella, esa manera, yo, la verdad, yo, la verdad, yo, pura vecina, y ella, pura llama, Y una noche oscura se fue de mi casa, pegada a mis ojos, para no mirar, para no seguirla, cerca de la sentada, cláusula de las puertas, para no llamar. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas. Y a la noche oscura, la madrugada, me quité la vida, un padre, un nomadado. Yo, yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, y ella Dios lo sabe. Nunca puso nada, nada, nada.